Las caras, fuente de poder y corrupción. Corponor tiene este 2024 un presupuesto de 88 mil millones, de los cuales 62 mil millones son para inversión. El aflito es que en solo dos contratos firmados en 2020 y de los que no hay reporte en SECOP de haber sido terminados o liquiado. Corponor comprometió más de 50 mil millones para dos obras. Esos y otras decenas de contratos presentan falencias en estudios de mercado y previo, publicación de ofertas y o falta de requisitos. Por Melquise Héctor X. A pesar de su carácter en teoría altamente técnico como autoridades ambientales, las corporaciones autónomas regionales CAF se convirtieron y han fortalecido como poderosos entes burocráticos y clientelistas, brazos fuertes de gobernadores y congresistas. En muchas ocasiones se han intentado reformarlas, pero sus padrinos, los congresistas, no lo permiten. Tomo como ejemplo a Corponor, la corporación autónoma regional de la frontera nororiental con sede en Cúcuta, jurisdicción norte de Santander. Corponor tiene este 2024 un presupuesto de 88 mil millones, de los cuales 62 mil millones son para inversión. El asunto es que en solo dos contratos firmados en 2020 y de los que no hay reporte en SECOP de haber sido terminados o liquidados, Corponor comprometió más de 50 mil millones para dos sobres. De acuerdo con las denuncias que siguen durmiendo, esos y otras decenas de contratos por montos menores de manera sistemática y reculente, presentan falencias en estudios de mercado y previos, publicación de ofertas, informes de evaluación, plazos de liquidación, celebraciones temporales de modificaciones y o falta de requisitos para ello, entre otros. 1. Fue para la gestión de riesgo en la quebrada Agua Linda y Río Pamplonit, municipio de los Patios, firmado en diciembre de 2020 por 21 mil 473 millones para 12 meses de ejecución. Se adicionó en 360 millones y el plazo subió a 15 meses. Tras ser suspendido en 2021 y cuando solo faltaba una semana para vencerse el término, la adicionaron 10 mil 118 millones y 5 meses ante supuestas amenazas de fuertes lluvias. Tuvieron cuidado de que la adición solo fuera del 49,6 por ciento del valor inicial pues la ley prohíbe por encima del 50%. Según el SECOT, la obra está suspendida desde el 12 de septiembre de 2022. El otro contrato por 14 mil 12 millones en 2021 para mitigar la socavación del suelo Río Pamplonita en Cúcuta. A este le adicionaron, coincidencia, el 49,4 por ciento del valor inicial, faltando también solo semana para su terminación, es decir, 6 mil 923 millones. No hay reporte del SECOT desde que se adicionó y se prorrogó el plazo. El responsable de estos dos contratos es Goyo, Rafael Navi Gregorio Angarita Nax, que fue director de Corpo Honor, ocho años. Y de los nuevos contratos de 2024, el actual director Rafael Camacho Carrillo, ambos de la cuerda del senador norte santandereano Edgar Díaz, de cambio radical. Condensos políticos directos con el gobernador William Villamizar. El vendedor ciudadano de Cúcuta, José Gregorio Botello y su equipo han radicado más de 500 denuncias por estos y otros contratos en Norte de Santander, con énfasis en Corpo Honor y Cúcuta. Algunos fueron retomados por el secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Iarraga, quien los remitió a otros entes. Hay 21 denuncias contra Camacho, otras 174 contra Goyo Carita, más 14 contra William Villamizar. Denuncias por presuntos delitos y otros hechos irregulares en 2016 y 2024. Nada ha pasado. Botello dice que no se cansará de seguir denunciando. Señoras fiscal general y procuradora, señor Contralor, hagan algo. O díganos que estos personajes son impolutos y sus actuaciones han sido perfectas. Pero, hagan algo.